De que aquí en Jalisco están sucediendo cosas distintas a lo que pasa en el resto del país. Donde estaremos hablando con los chicos de décimo y once grado, no solo de la relevancia del Congreso de la República. Y me quiero poner en los zapatos de una persona con discapacidad, así como es mi invitado.